Lo que pasó fue un robo, veas como lo veas, dos goles, dos asistencias Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video, ¡suerte! El propósito de mejorar la calidad de nuestro servicio Es que esa es la intención, que mejoremos lo que ha sucedido Casito nuevo de FIFA No hay problema, espero, espero ¿Qué tal? Buenos días, señor, ¿cómo es su nombre? Me comunico con usted, bueno, porque en esta última semana ha habido un error gravísimo en FIFA y quería reportarlo Ha salido un nuevo equipo de la semana Vale Y hay un jugador que ha metido dos goles y dos asistencias No sé si ahí lo conocen en las oficinas de eSport Se llama Messi y no lo han colocado en el equipo de la semana Sí, sabemos quién es Messi Sabemos que no lo han colocado en el equipo de la semana Pero es la decisión del departamento de los desarrolladores No sabemos por qué parámetros han elegido eso, pero así lo han elegido Sí, el motivo es extraño Porque, a ver, usted en el partido contra Celta Messi no solo hizo dos asistencias Como le dije, ha hecho dos golones, señor Uno desde mitad de cancha arrancó Gambeteó hasta la sombra Y en el segundo gol yo me engomé un poco Porque como deja parado al arquero es llamativo Entonces, encontrarme con un equipo de la semana Con la ausencia de él, como usuario de FIFA Lo tomo como una falta de respeto, señor Es que a nosotros no hacemos aquí solo soporte Entonces, no te puedo dar la información de los criterios Por los cuales han elegido a esos jugadores Y, pero, esta decisión no se puede analizar Porque lo llamativo, señor Es que a Messi se le viene negando esta carta en forma Y yo cuando vi que en el partido No había convertido ningún gol de penaldo Dije, hoy sí sale Pero no salió No es correo, ¿Vaner? Yo lo que puedo hacer es enviar una queja de su parte De por qué no está Messi en el equipo de la semana Bueno, le paso mi correo Sí, sí Es yaocabrera.gmail.com Con Y ¿Lo puedes deletrear, por favor? Sí, yaocabrera.gmail.com ¿Me aguarda un segundito? Un segundito, por favor Sí, sí Felipe, vos pusiste... Felipe, vos pusiste más FIFA parte en la cuenta Ya te dijo papá que está prohibido Es tirar la plata, hermano No hay que comprar moneditas No, hoy vas a lavar los platos Vas a lavar los platos Vas a lavar los platos toda la semana Discúlpeme, señor Eh, bueno A mí me va a llevar un correo A mí, al correo que le pasé Yaocabrera.gmail.com Lo que podemos hacer es reportar ese error Usted ha llamado para hacer un reporte, ¿no? No, bueno Estar al tanto de si evalúan o no O si revierten este error gravísimo Porque, a ver Uno ve el equipo de la semana, ¿no? Y lo ve a un titi Que sacó una carta en forma Y se pregunta What the fuck? La asistencia fue de Messi Y un titi casi que le empuja dentro del arco Entonces digo Me llama la atención ¿Usted me entiende? Sí, sí, sí Pero vale Vamos a ver Este no es un error, ¿vale? Es la decisión de Esport La gente considera que Esport Le hace bullying a Messi Y la gente llama a Esport Como que es una viuda de Messi Porque Messi, bueno Habrá firmado Aparentemente Firmó un contrato con Konami Entonces ¿Qué tiene que hacer Messi Para sacar su carta en forma, señor? Pues no lo sé Es que no soy la persona Para responder a ese tipo de preguntas Porque es realmente llamativo, señor Mire, le voy a contar Otro detalle más De este equipo de la semana ¿Usted lo conoce a Koulibaly El defensor del Napoli? Sí, lo conozco ¿Usted me puede creer Que este Koulibaly Ha salido en el equipo de la semana? Y llamativamente Señor No ha metido ni un gol Ni tampoco ha metido una asistencia, señor Vale, yo lo entiendo perfectamente Pero yo no puedo decir nada sobre eso Yo solo puedo hacer el reporte de usted Yo a usted lo entiendo perfectamente, señor Pero yo lo que no entiendo Es por qué lo metieron a Koulibaly Por buen tipo lo metieron En el equipo de la semana Lo metieron porque es parecido al negro de Whatsapp, señor No lo entiendo Le digo sinceramente No tengo absolutamente Ni idea de los criterios De los que se eligen Vale Los jugadores de la semana Ni el equipo de la semana Usted le podría decir En este reporte Que va a hacer Que hace Ha comunicado Un fanático de FIFA Un fanático de Messi Yago Cabrera Ha hecho este reclamo En que quiere Y necesita que O sea, se considere Que Messi Porque Messi en cualquier momento Va a meter tres goles Y uno imagina Que convirtiendo tres goles Lo van a tener que sacar En el equipo de la semana No lo considero Un error tan grave Yo igualmente No juego con Messi Yo tengo otro equipo Señor, discúlpeme ¿Usted prefiere a Musa Por encima de Messi? No Pero, a ver Es que yo no tengo Ningún problema con él Yo como le he dicho No es mi decisión Entonces esperemos Que mediante su reporte Al menos Empiecen a considerar Lo posible La inclusión de Messi En el equipo de la semana Lo último Para cortar la llamada Señor Le voy a decir una consulta Que necesito saber ¿Me puede dar Su delantera En el equipo de Ultimate Team? Me ganó la intriga Discúlpeme Mi delantero es Torres Y Morata A usted le gusta jugar A los pases Por lo que veo No, pero es que Acabo de empezar A hacer mi equipo No, no Lo felicito Por esa elección De delanteros Por favor No caiga en la tentación De Musa, señor Bueno Espero que Que su reporte Ayude a que La gente del departamento Que arma este equipo Evalúe a Messi Y lo saque Porque realmente Es una falta de respeto Lo que está sucediendo Y en el próximo partido Messi Logre convertir Un par de golsitos Y salir en el equipo De la semana ¿Usted vio el partido Ayer entre Barcelona Y PSG, señor? Sí, lo vi, señor Pero no estoy aquí Para discutir sobre eso Solo sobre dudas Sobre su cuenta Y sobre el juego ¿Vale? Ok, perfecto Está bien, no Porque ayer Messi Debe haber jugado enojado Por no tener su if Dieron vuelta el resultado Y yo perdí una play Pero bueno No se preocupe Para otro caso Este tema, señor Le agradezco Espero su correo André Un gran placer Muy buena suerte Igualmente para usted, señor Suerte Suerte con Ultimate Team Gracias No habrá sobres No habrá sobres Que nunca le toque un agar Creo haber generado Un caso Que al menos Este departamento Que entiende poco y nada De quién es equipo de la semana Lo va a tener Que evaluar Eso por un lado Por otro lado Ha pasado el Barcelona Y esto es algo Que yo venía evaluando Desde hace tiempo Quienes me conocen Saben que hace poco Cuando llegué a los 100.000 suscriptores Dije Voy a sortear una consola Si llego a los 100.000 suscriptores Llevamos casi 160.000 suscriptores Y en la previa Al partido entre Barcelona Y PSG Dije Si el Barcelona Llega a ponerse 2 a 0 Y hay tiempo Como para que se pueda Dar la remontada Voy a sortear Una consola O sea Voy a tuitear El tweet que ustedes vieron Y ahora están viendo en pantalla Hemos presenciado posiblemente El mejor partido Que yo he presenciado En mi vida Y un partido Del cual se va a hablar Por años Y años Y años La consola Es una realidad Tanto una Play 4 Como una Xbox Y se va a sortear Y va a haber Un solo ganador ¿Cuándo se va a hacer Este sorteo? Entre el 10 Y el 15 de abril Voy a estar diciendo Quien es el ganador ¿Por qué dentro de un mes? Porque me parece Lo más justo Que todos mis suscriptores Del canal Casi 160.000 suscriptores Puedan y se enteren De este sorteo Puedan participar Y puedan ganarse una consola Esta es la forma En la que voy a realizar El sorteo de la consola Que créanme Estoy muy feliz De sortear Porque es una manera Más de poder Devolverle a ustedes El cariño Que ustedes me brindan A mi El apoyo Que ustedes me brindan A mi Y demás cosas Que me han regalado En todo este tiempo Entonces A partir de unos próximos días Van a poder seguir participando Le pueden avisar a sus amigos Y veremos Quien es el ganador Gracias por haberse pasado A participar en el sorteo En la descripción Está el link del sorteo Hay unas semanitas de tiempo Para poder ganarse una consola En agradecimiento A toda su buena onda brindada Nos vemos en el próximo video Suerte en el sorteo Y hasta luego ¡Gracias!